Se presentó el equipo del Dream Team, el equipo de Estados Unidos allá en Leeds, en el estadio Pierre Baró, el equipo de las barras y las estrellas, encabezado por LeBron James, Kevin Durant, lideraron a sus compañeros para imponerse fácilmente 110 a 84 a la selección de Serbia. Durant encestó 23 puntos y dos rebotes, mientras que LeBron aportó 21.7 tablas y nueve asistencias. El siguiente rival de los Estados Unidos va a ser el equipo de Sudán el próximo miércoles 31 de julio, el tiempo de la mañana, tiempo de México.